Como mujer he tenido una experiencia profesional apasionante. En este momento que ya ha alcanzado mi jubilación, estoy convencida que mi experiencia de 40 años dedicadas a la educación física y al deporte han sido fundamentales en haber podido educar en pensamientos creativos y la seguridad de uno mismo. Siendo uno de los pilares básicos en mi etapa educativa, formar al alumnado en la igualdad. Aunque mi especialidad de educación física ha sido la que ha ocupado el mayor tiempo de mi vida profesional, he tenido además la gran suerte de prolongar mi profesión al alto rendimiento deportivo. En este día tan especial de las mujeres, quisiera enaltecer el valor de la mujer trabajadora y nada menos que recordar a María Luisa. Una mujer que en edad joven envidó con cuatro hijas y dos hijos. La mayor con ocho años y la pequeña con uno. Además al cuidado de familiares de personas mayores. Estas grandes mujeres muestran sus capacidades cuando las realizan. Levantó una familia en soledad, con mucho trabajo y sobre todo con mucho humor y amor. Esa fue mi madre, esa mujer fue mi madre y esa niña de un año soy yo. Por esto, mi último mensaje para vosotras, que ella siempre trasladaba a sus cuatro hijas. Era el de conquistar vuestra propia independencia. Era el de בחo. Gracias.